Hoy, cerca de 4 millones de niñas y niños en edad escolar viven con obesidad infantil y los centros escolares son parte del problema. Tan solo en un día escolar, cada alumno consume tres productos chatarra que suman más de 550 calorías, provocando aumento de peso y el riesgo de desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Organizaciones sociales advirtieron que de continuar la invasión de alimentos carentes de nutrientes en las escuelas, uno de cada dos niños desarrollará sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y renal. Además, cada año la obesidad infantil le cuesta al Estado 650 mil millones de pesos. Y es que de acuerdo a un estudio en más de 9 mil escuelas, en el 98% de ellas se venden alimentos chatarra y en el 93% de ellas bebidas azucaradas, denunciaron organizaciones de la sociedad civil, el poder del consumidor, UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia, al presentar un análisis sobre las escuelas que continúan vendiendo alimentos y bebidas chatarra con regulación. Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, declaró que a pesar de que hace más de una década existe una regulación que prohíbe la venta de comida chatarra, 9 de cada 10 escuelas venden cualquier tipo de dulces, frituras y bebidas con azúcares, edulcorantes y colorantes que dañan la salud, la nutrición y el aprendizaje. Las ONGs llamaron a las autoridades educativas y a legisladores a priorizar los derechos a la salud y alimentación adecuada en el entorno escolar como una medida no negociable ante cualquier interés público y privado para proteger a la infancia en México ante el inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024.